Hola, estamos en vivo. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo vídeo en directo, bienvenido, bienvenida a esta clase en vivo. Si es la primera vez que me ves o me escuchas, mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este vídeo voy a hablarte de algunas palabras en español que son de origen árabe. Muchos hispanohablantes, muchos seguidores de Español Real, muchos miembros de la familia Español Real son personas que hablan árabe, que tienen el árabe como primera lengua o como lengua materna. Y me han preguntado, muchas personas me han hecho llegar sus sugerencias, sus preguntas sobre las palabras en español de origen árabe. También otros hispanohablantes que poseen como lengua materna otros idiomas también me han hecho la misma pregunta. Me dijeron, me dijeron, Martín, ¿cuáles son las palabras en español de uso diario, cotidiano, que tienen origen árabe? Pues este es el objetivo del vídeo de hoy, de la clase, es hablarte de estas palabras, por qué existen y presentarte una lista que tengo aquí, una lista de estas palabras de origen árabe que existen en el español hasta el día de hoy y que forman parte del mundo de habla hispana. Sin más, vamos a por ello. Bueno, en primer lugar quisiera decirte que, bueno, por una introducción histórica, hace muchos siglos se realizó la conquista, digamos, musulmana en la península ibérica. La península ibérica es el territorio el cual está conformado hoy en día por lo que es Portugal y España. Así que en la época hubo esta invasión o esta conquista, muchas personas del norte de África llegaron a la península y por este motivo muchas palabras quedaron en el castellano, en el castellano antiguo y luego evolucionaron y forman parte del vocabulario del lenguaje corriente. Todo esto sucedió a partir del siglo VIII. En el siglo VIII, más o menos, siglos finales del VII, siglo VIII, se realizó esta invasión o esta conquista musulmana de la península. Y bueno, el árabe se mezcló con el castellano antiguo o el español. Y en esa época, en la península, a este árabe, porque habían personas que hablaban árabe, sobre todo al sur de España, se le llamaba árabe hispánico o árabe andalusi. Andalusi. Andalusi, que viene de Andalus, también se le puede decir árabe andalus, ya que al andalus era, digamos, la zona o el territorio que estaba dominado por los musulmanes en esa época, en esos siglos, en la península ibérica. Y esto hasta, digamos, el siglo XV. Es por ello que, por muchos siglos, los musulmanes o los hablantes del árabe, muchos siglos se quedaron en la península ibérica, en lo que es hoy España. Es por ello que hay muchas palabras que evolucionaron con los años, con los siglos, y forman parte del castellano y hoy en día del español, ¿no? Que es el idioma que estoy hablando en este momento y que tú quieres aprender. Luego, quiero comentarte que muchas de estas palabras comienzan con a o con al. Esto debido a que al es el artículo en árabe. Por ejemplo, la palabra azúcar, que es del el zúcar, sería. O en este caso evolucionó con la palabra a y se le llama hoy en día azúcar. En otros idiomas, por ejemplo, como en el italiano es zúquero, en francés es sucre y en inglés es sugar. Así que es solamente sin el artículo. En cambio, el español como que absorbió ese artículo en árabe y forma parte, ese artículo forma parte de la palabra. Es por ello que existe esa palabra azúcar. Solo para explicarte un poco cómo podemos identificar, si quieres decirlo de algún modo, las palabras de origen árabe. Bueno, sin más, dicho todo esto, vamos a la lista del día de hoy. He preparado una lista. Las he clasificado según de qué se trata o de qué está hablando la palabra, de qué es, en qué contexto. Así que vamos a por ello. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, vamos. El primer grupo son aquellas palabras relacionadas con alimentos y con cocina. Por ejemplo, la palabra aceite, azúcar, la cual te expliqué al inicio, aceituna, berenjena, café, fideo, jarabe, jarra, sandía, lima, zanahoria, etc. Hay muchas otras palabras que están relacionadas con la cocina, con los alimentos y esto debido a que estas palabras formaban parte del lenguaje cotidiano, seguramente en aquella época y bueno, evolucionaron y son de origen árabe y están todavía en uso, en vigencia en el español del día de hoy. Otro grupo es el de la naturaleza y los animales. Por ejemplo, algodón, arrecife, jabalí, jirafa, marfil y tabaco. Siguiendo con nuestra lista, algunas palabras relacionadas con este grupo, la gramática o algunas frases en español, como por ejemplo, hasta, ojalá, olé. Olé es una interjección que se suele decir mucho en España y en algunos países de habla hispana cuando se está desarrollando una corrida de toros, por ejemplo, una corrida de toros. Esta palabra es de origen árabe, olé. Siguiente grupo es el grupo de la ciencia, de los pasatiempos o de las actividades. Por ejemplo, ajedrez, alcohol, alfil, álgebra, algoritmo, dado. Por último, otro grupo de otras palabras, muchas otras palabras también de origen árabe. Como por ejemplo, alcalde, aldea, alfombra, almohada, alquiler, asesino, guitarra, hazaña y mazmorra. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado la clase de hoy. Si no pudiste ver esta clase en directo, pierde cuidado, ya que va a quedar aquí en la página web, perdón, en la página Facebook de Español Real. Luego la voy a compartir en YouTube. Y cuéntame, tú si eres un hablante del árabe, si tienes el árabe como lengua materna, ¿has podido identificar algunas palabras que son similares al árabe o no? O cuéntame si conoces otras palabras en español o crees que otras palabras son de origen árabe. Comenta debajo, escribe. Si crees que hay una palabra que no está en esta lista, que es de origen árabe, escribe debajo. También quiero decirte que voy a realizar otro video que va a ser complemento a este video. Voy a hacer un video sobre las palabras de origen árabe en el español. Pueden ser las 20 palabras más usadas en español, de origen árabe o las 30. Ya veremos. Así que voy a hacer otro video sobre este tema. Si te gustó este video, compártelo. Compártelo con tus amigos, con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español. Dale me gusta, deditos hacia arriba, ya que de este modo este video va a poder llegar a muchas más personas y vamos a ser más los miembros de la familia español real. Espero que estés pasando un gran domingo. Este video voy a compartirlo también por el canal de YouTube de Español Real. Así que si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Es fácil, sencillo y totalmente gratuito. Tienes que darle clic a suscribirse y es todo. Tendrás acceso a todos los videos de español real, a todas las clases en vivo o a los videos editados. Sin más, te saludo. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Comenta, no olvides de comentar debajo. Cuéntame si has identificado alguna palabra en árabe, si conoces este idioma o si conoces otras palabras de origen árabe en el español. Cuídate y nos vemos en un próximo episodio en español real. Chao, saludos, ñ.